Y en las escuelas medias la educación en estos momentos es a medias, por lo menos en la educación presencial, porque si bien están autorizados a regresar a las clases con el sistema de burbujas, esto en la mayoría de los casos no se está cumpliendo. No, particularmente en las escuelas medias de la Universidad Nacional del Sur, el gremio que nuclea a los docentes, que es ADUNS, está en contra de la presencialidad y por eso se llevan a cabo paros que en realidad implican que el docente no vaya a dar las clases de manera presencial, sino que lo haga de manera virtual. Y presencial en el lugar se encuentra Matías Aguirre en el móvil de Telefe Noticias para informarnos acerca de lo que está sucediendo en ese establecimiento. Matías, contanos un poco qué pasa allí, cuál es la situación a esta hora de mediodía. Agustín, Marcos, buenas tardes. Sí, bueno, una situación más o menos normal de cualquier colegio, hay salida de chicos a esta hora, en un rato va a haber ingresos, porque obviamente algunos cumplen ciertos horarios y pueden venir a este sistema de presencialidad que hay en las escuelas medias. Otros no, o otros vinieron temprano y ya se fueron, porque como bien decían ustedes, no se están cumpliendo a rajatabla como sí pasa en las otras escuelas públicas y privadas de nuestra ciudad, donde los chicos van una semana completa a la escuela y una semana completa en la casa. Es mucho más difícil aquí la organización, con ciertas horas virtuales, con algunas horas presenciales en el aula, con horarios que van cambiando todos los días, bueno, bastante complejo y por eso los padres ya y las madres están cansados de esta situación que vienen padeciendo desde el principio de año. A veces para ellos no organizar el cronograma escolar, porque además cada familia tiene sus compromisos, sus responsabilidades, es muy difícil trabajar y estudiar así. A ver, Agus, es difícil organizarse con el chico una semana sí y una semana no en la escuela. Creo que todos en general nos hemos organizado un poco, porque sabemos que es esta normalidad por la que estamos pasando. Una semana lo tenemos al chico en la casa, la otra semana va a la escuela. Bueno, los padres y las madres de las escuelas medias ni siquiera tienen ese cronograma, porque tienen una semana virtual, a la otra semana tres días vienen a la escuela, dos días no, o dos días vienen y un día vienen a medias. Bueno, es una situación realmente imposible de generar una rutina, más o menos, para que tanto los padres como los chicos se puedan organizar para venir a la escuela. Vamos a escuchar un testimonio de una madre y después ampliamos la información, ¿te parece? Dale, perfecto. Escuchamos las notas que hicimos esta mañana con Eugenia Díaz. No logramos tener todavía una organización, digamos, dentro de la presencialidad que ellos nos han propuesto. Han ido mejorando, eso yo no lo puedo negar. Pero así todo, tenés cursos que, por ejemplo, vienen a la escuela por una sola materia. Por ejemplo, mi hija hoy vino por una sola hora. Entonces vos decís, bueno, a ver, yo puedo traerla, puedo llevarla, pero para la organización familiar es complejo. Entonces arrastra nuevamente a toda la familia en este contexto tan desigual. ¿Por qué es desigual? No logramos todavía tener una respuesta de los equipos directivos que logren satisfacer esto. A eso le tenés que sumar los permanentes paros a la presencialidad que hace el gremio. Entonces es como que nos van encerrando. Estamos en una encerrona que no nos queda otra cosa más que pedirle ayuda a la justicia, digamos. Ya vamos a ir por esa vía porque no logramos que esto se acomode. Nos envían un cronograma y sobre la marcha eso se va reacomodando. Es diario, digamos. O sea, te llega un mensaje, con suerte, de la noche anterior y te dice mañana solo venís por tal hora. O el profesor se pliega al paro de la presencialidad, entonces va virtual. Y la verdad que es sumamente desigual. Tenés casos de chicos que vienen en colectivo, por ejemplo, y tienen que volver a casa porque después tienen la clase virtual. No llegan. Hemos pedido que vean la manera de facilitar eso, esos recursos tecnológicos que sabemos que cuentan con esos recursos y aún así tenemos una no respuesta. Y la verdad que estamos en agosto. Y los chicos desde el año pasado que vienen con todo esto. Entonces estamos cansados. Es comprensible, Matías, el hartazgo de los padres, que ya desde el año pasado están reclamando presencialidad. Hemos compartido marchas y movilizaciones en este sentido. Y este año, cuando el resto de los chicos del país volvieron a las escuelas, por lo menos una semana por medio, ellos ven que todavía la normalidad no ha regresado allí. Escuelas prestigiosas de Bahía Blanca, pero que desde hace un tiempo están atravesando este problema que no saben cuándo va a terminar. Sí, sí, exacto, Agustín. A ver, no deje de ser legítimo el reclamo que pueda llegar a tener el gremio docente y los docentes de ADUNS, pero también es muy comprensible la situación de los padres que ya no saben cómo hacer y qué malabares hacer para que los chicos puedan tener una continuidad pedagógica más o menos normal dentro del contexto en el que estamos viviendo. Porque Eugenia nos decía, yo tengo la posibilidad de llevar y traer. Hoy ella vino, trajo a la hija a la clase y se quedó una hora esperando acá porque, como vive lejos del sector de la escuela media, no le daba para ir a la casa y volver. Hay muchos padres que les sucede esto, otros que por ahí lo tendrán un poco más sencillo, otros chicos que vienen en colectivo que no los traen en auto y que les pasa que salen de acá y tienen una clase virtual y no llegan a la clase virtual hasta que van a parar el colectivo, se traen al colectivo y llegan a la casa. Bueno, esa situación es bastante compleja, por eso están esperando una respuesta concreta por parte de los directivos. Nosotros estuvimos charlando con algunas autoridades de la Universidad en general, nos dijeron que los directivos de las escuelas medias están al tanto, que están tratando de buscarle una solución de resolverlo, pero que no están pudiendo concretar algo como para darles una buena respuesta a los padres y más que nada a los chicos para que tengan una rutina un poco más organizada de lo que son los días y los horarios de clases. Y el gremio tal vez tenga que rever su posición, ¿no? Prácticamente todos los gremios del país, tanto docentes como no docentes, como otras actividades, están regresando a la presencialidad con protocolos, con la vacunación. De alguna forma hay que volver a la normalidad porque el COVID nos puede llegar a acompañar varios años más. Entonces, si no tenemos una solución a la vista, ¿qué le podemos ofrecer a estos padres? Sí, 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 exactamente, Agustín. Aparte, hay que tener en cuenta que la última vez que hablamos con la gente de ADUNS nos dijeron que ellos reconocían que los problemas edilicios que habían planteado en un primer momento se habían solucionado, pero que había algunas cuestiones más que todavía no estaban resueltas, que no estaba del todo seguro el tema de los protocolos y que además, obviamente, en el medio hay una situación de paritarias que todavía no se ha resuelto. Veremos qué pasa en las próximas horas, si este intento de presentación judicial por parte de madres y padres tiene algún efecto tanto en los directivos como en la gente de ADUNS y de los docentes para ver si entre todos pueden llegar a buen puerto y más que nada darles una solución a los chicos para que tengan una continuidad pedagógica. Seguro, porque los que están perdiendo son los chicos, esto no hay duda. Gracias, Matín. Hasta luego. Take it off. Pacín creo. ¡Gracias!